Música 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 Aquí caminito a Venice Beach Así que A disfrutar de ese cafecito rico Música 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 a Belize Beach en Santa Monica Piedra ok porque necesitamos un café un café break y luego vamos a la... caminar caminar Brindis Beach House y luego Brindis Beach House en los colegas de Hollywood esto es genial esto es genial esto es genial tu corazones a tu видas estes estes el lo Gracias por ver el video. 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 Gracias.